Música Juliatán, Sinaloa, Juan Manuel Leibatidas acude a las urnas a votar alrededor de las 12 horas del día El empresario Juan Manuel Leibatidas acudió a las urnas ubicadas en la SEPIC a emitir su voto El empresario se hizo acompañar de su esposa y sus hijos en donde les dio una lección de civilidad Al terminar el proceso del voto se mostró contento por el desarrollo de este ejercicio democrático Cabe señalar que a lo largo del día esta casilla ubicada en la SEPIC ha presentado una alta afluencia Incluso algunos funcionarios de casillas afirmaron que por la mañana les hicieron falta boletas Sin embargo, rápidamente les solucionaron la queja Música